de la desaparición de dos leoneses, Reinaldo Flores y Juan Jesús Reina Rocha. Ellos ese día de noviembre de 2016 salieron del municipio de León hacia Salamanca para realizar por órdenes de su jefe inmediato una cobranza de 300 mil pesos. Trabajaban en una llantera aquí en León. A las 11 de la noche de ese día, no regresaban, ya era tarde, no deberían haberse tardado tanto, todavía tuvieron algo de comunicación con sus familiares, pero la última llamada fue a las 11 de la noche. Desde entonces nada se sabe de ellos, no han podido ser localizados, no hay el menor indicio de qué fue lo que pasó a un año de su desaparición. Por otra parte, las autoridades no reportan mayor avance en la investigación. Vamos a platicar con Gabriel Flores Torres, el hermano de Reinaldo, él ha estado ya con nosotros en otras ocasiones, pues para conocer su sentir, la familia cómo está reaccionando ante esto y sobre todo qué tienen que decirle a las autoridades, pues qué le piden humanamente y también como ciudadanos con derechos en torno a este caso. Gabriel, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están las cosas después de un año, hace tiempo que no platicamos? ¿Hay alguna situación nueva? Mire, desgraciadamente las autoridades no están haciendo nada, todo sigue normal, todo sigue igual. El único avance que han tenido es que fueron a Aguascalientes a buscar al señor de Lago para que declarara, ya declararon, pero fue en Aguascalientes. ¿Quién declaró, perdón? Declaró que él no ha reclamado su dinero. ¿Es el dueño de la empresa donde ellos trabajaban? Sí, claro que sí. ¿Él es en Aguascalientes, tiene una sucursal aquí en León? Sí. Correcto. Así es, correcto. ¿Esos 300 mil pesos que fueron a cobrar y que se encuentran desaparecidos, él ya no los reclama? No, ya no reclamó, ya no puso demanda del dinero ni de su camioneta, pero supimos que ya le pagaban la seguridad y le pagaron la camioneta, pero no ha puesto demanda del dinero. ¿Ustedes pusieron una demanda por desaparición? Sí. ¿La empresa no? No, la empresa no. La empresa no ha hecho nada. ¿Y cuándo fue la última vez que se entrevistaron con alguna gente del Ministerio Público para conocer cómo iba esto? Fue, mire, hace como un mes pasadito que fuimos a Irapuato y nos dijeron que iba a ir a Aguascalientes, entonces fueron a Aguascalientes hace como un mes y medio más o menos de su ida. O sea, ¿la Procuraduría de Justicia de Guanajuato envió gente a entrevistar al dueño de la empresa, a Aguascalientes? Sí, porque en Irapuato es donde están los papeles y mandaron a una licenciada y a Aguascalientes a entrevistarlo porque no tuvo la delicadeza de venir cuando menos aquí a testiguar. Lo citaron muchas veces y nunca se presentó. El dueño de la empresa. Bueno, y ustedes siguen, ¿no han investigado nuevos indicios? ¿Las últimas comunicaciones que tienen con su hermano y lo que dijeron las cámaras de escudo es lo mismo que se sabía antes? Sí, es lo mismo. Exactamente está igual. No, no ha cambiado nada, nada, nada. Todo está igual. ¿Nadie se ha comunicado con ustedes para darles algún tipo de información diferente? Nada, nada. Nosotros somos los que tenemos que estar yendo a Irapuato y a ver qué nos dicen porque por teléfono nos están rápido y hemos ido personalmente. De hecho, traemos un abogado también allá en Irapuato que es el que está presionando allá, pero desgraciadamente todo sigue igual. ¿Qué piensan hacer, Gabriel, en las próximas semanas o meses? Pues mire, los pensamientos serían unir más gente, unir más gente para que están en el mismo caso de nosotros, ¿Otros familiares de desaparecidos? Sí, para otras personas están desaparecidas para ver si nos hace caso el gobierno porque desgraciadamente no nos están haciendo nada. ¿Ninguna organización de la sociedad civil se ha acercado a ustedes para pedirles mayores datos sobre el tema de la desaparición? No, no hemos acudido a ningún otro lado. Bueno, pues vamos a seguir en contacto, ¿le parece, Gabriel? Hoy el reclamo que queda es que ojalá la Procuraduría de Justicia caminara más investigando lo que pasó. Oiga, dígame otra cosa, parece ser que las cámaras de escudo no tienen la función que se les había encomendado, ¿no? Les han dado a ustedes muy poca información por ese concepto. Sí, es muy poca información. No dicen exactamente en dónde fue la última vez que lo miraron porque dicen que en un lado lo miraron y captaron las fueras placas y en otro lado dicen que no captaron las placas, solamente el vehículo. Entonces no sabemos ya ni qué oigan. Muy bien. Digo, lamentable lo que está pasando, pero seguimos al pendiente y no quitamos el dedo del renglón de requerir más información de este caso, Gabriel. Sí, también, pues muchísimas gracias. A usted, a usted y un abrazo. Gracias. Buenas tardes.